muy buenas tardes mis queridos simpáticos ya sea que agafasas simpáticos culpa de la ICA no voy a decir más bueno volviendo al tema bienvenidos un nuevo día más ya estamos llegando casi al final de las que se espías antes del último capítulo la verdad que la que pasó en el anterior tiene telita tiene telita para qué vamos a mentir tiene telita o sea se puso re dura la cosa pero re durísima re durísima o sea fue tensión dura y luego dije preparados que se viene salseo duro en esta misión es y lo de la primera temporada la misión imposible fue jodida esta ya va con creces bueno es que le meten una liada para empezar traen a la hoguera a la hoguera le traen le empiezan a hacerle todo preguntar que si tiene sentimientos por la otra y tal y dice a sólo utilizaba que no sé qué bueno porque recordemos gratis full love y como cagues te cagan pero bueno mientras civil ha estado entrevistando a uno que había hecho en que le había encontrado el maletín que le habían robado que se va a liar padre mientras lily le dicen oye tienes gente atrás esperándote y tal que estamos dando por ti tal tal para par este mónica en la orquesta una pava a la llama para hacer y rapidito en verdad no pero ojalá habéis estado guapo la verdad que es que sería padre pero padre padre mientras grette y tía como recordemos tía en la que controla y grette es la que también supervisa pues te pregunta coño está tardando demasiado esta no que coño ha pasado pues bueno lily la caga porque espera vemos que atrás hay policías piensa que es de coña piensa que son espías y al final acaban teniendo a alguien porque se acaba escapando la pistola caga esa es la cara que se le queda bastante guapa la verdad y y tenía la pistola y claro la policía policía de verdad que la que yo no iba a detener porque supuestamente le habían visto en los asesinatos que ha habido últimamente ahí de la gente y tal burr cago si vi la estaba cenando con el pibe ideal con el con el que está entrevistando tal dice que no que no le entrevistan y tal que no entiende por qué el motivo que no saben sus sus comentarios en los periódicos y tal y claro van se emborracha finge si vi la y todo normal acompaña a su chofer y tal que dice que a nuevo y todo esto ya sospechoso y que tenía una cara de esto fumaba el cabrón la acompaña viene que está ahí y acaba robando la pistola que con la que bueno la pistola no la las pastillas de hacerla dormir a civila con lo cual dice quién es este quién es y qué coño quiere hacer empieza a seguir porque empieza a huir y cayendo a una especie de de hotel abandonado se encuentra ahí y cada está oscura civil a decir y todo el pibe se había la localización se lo había estudiado parece ser que se quiere encargar a civila y claro en una de esas le va a pagar un puñetazo mortal to fuerte que es boxeador cabrón que casi la deja caos civila porque justo se corta a la par mónica como digo la otra que había hecho rapidito pues pues nada se lleva a mónica le dice que está en un casino ilegal que esto no sé qué y empieza a apostar por la empieza a jugar los tardos como si nada a la gente viviendo dios que buen nivel que no sé qué no sé cuánto hasta que de vende pues ya han como ocho tiradas seguidas acertando todo y de repente dice la otra pava oye que los puntos y tal es el dinero que debes el que pierda tiene que ver todo ese dinero a claro y si no puedes pagarlo y claro monica en plan de mía me canto puta raza y de repente pues se están tirando y tirando hasta que falla uno y hicimos coño y hemos visto porque han fallado porque parece que se había desviado y dios mierda y claro le toca a la otra pava y dije ufff cagamos es que fue jodida la misión después menos mal que te dice bueno siempre puede haber problemas que no sé qué no sé cuánto pero para eso tenemos nuestras pequeñas piedras y dije a enviar a las pequeñitas pues sí justo primero que recordar que así a liri se enfoca y aparece a neto lanza un humo y bueno ya había detenido a lily había detenido ya aparece un muñeco en su espalda de lily y prende humo una cortina de humo y saca llevando a neto a lily y menos mal facilita seguir ese rescate mientras si viera en el combate que le van pegar teniendo puño que le dejan en el hospital ya de una porque es que el cabrón iba con toda la potencia el puño pues aparece no se quería no se quería a herna la casa al bando la caja me dice gracias menos mal gracias a dios herna llega y la casa al bando y al final la canjo de nada otro vive bueno no se enfoca porque realmente a salva y son dos contra uno y no sé qué ocurre porque no se enfoca más literal no se enfoca más como de civil ayer no somos más pero ya está está literalmente la salva y nos pasa a mónica que mónica pues vemos que va a tirar la otra pava vaya a joderla a mónica y aparece un ratón la está la otra y está a fin fallan los dos la misma puntuación desgraciadamente y nada se da cuenta mónica que tiene el aire acondicionado que la han puesto a tope para su lado para desviarla para joderla y claro pues mónica sigue disparando pero ahora el estilo al estilo estadounidense de béisbol lo empieza a lanzar así para cansarse menos y de hecho lo empieza a hacer de tres en tres o sea los tres de algo tío a la vez a lo cual pues quiere meter un poco de persona a la otra pava para que diga al público eh tira 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 a la vez 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 tira el miedo o qué pues bueno como supuestamente es espectáculo pues pues eso pero al final no cuela y la otra concentrada diciéndome la pela eh yo voy a mi ritmo y tal y además te vas a cansar más así dicho dicho se acaba cansando mucho hasta que llega un momento en que ya no puede mónica más empieza a lanzar de uno en uno y llega un momento en que la que falla con efecto Lo falla, por cierto, ahí había ido Sara con el ratón que había extraído, fallo mío, ¿vale? Pero bien, Sara. Y claro, le dicen que tiene que huir de ahí ya. O sea, Sara dice, Mónica, huye ya, que ya has fallado y no puedes hacer más, no puedo hacer más. Y le meto el ratón e intento extraerla, pero nada. A lo cual, pues, lo que acaba haciendo es lanzar dos dardos, luego la otra empieza a lanzar dos, ya va por el tercero y claro, lo que dice Mónica, pues, a veces, a veces, el esfuerzo no puede superar tampoco el talento y tal. Y lo que acaba haciendo es lanza el dardo, pa, a su lado, la desvía al suyo y le acaba metiendo un triple y, pues, le saca un punto de diferencia y, pues, cago a la otra. Cago bastante y le acaba diciendo, cagaste, pillo dardo. Así que quiero con quien trabaja, no sé qué, no sé cuánto, me pagas. ¿Qué hace? Coge el dardo, pa, se lo clara en el cuello y acaba muriendo. Y todo en plan de, ¿en serio, de verdad? Qué hija de puta. Y ya está, la verdad, menos mal que acabo así. Y bueno, tía, pues... Puedo hacer más, a ver qué nos va a decantar a nuestra tía, pero, menos mal, lo de Sibila es lo que me ha dejado más curiosidad con Erna. O sea, ¿qué coño ha pasado ahí? Porque, literal, eso fue a salvación y ya está. Se entró más en lo de Mónica. Y lo de ahí, pues, bueno, ha escapado. Ya está. En fin, no es que no le doy más vueltas. Qué tensión ese capítulo con las tres mayores, loco. O sea, me ha dado una tensión de las tres, pero tensísimo. Estaba loco. O sea, una tensión re durísima, ¿eh? O sea, re durísima y toda falta, ¿eh? Y bueno, también nos enseñó la... ¿La daña se llamaba el que estaba buscando aquí? No creo que... La hormiga, perdón, hormiga. Hormiga, vemos ahí que de repente estaba hablando con... La que parece, es que parece la madre de Aneto, no me jodáis. O sea, es que la pava esta parece la madre de Aneto, pero ya con más traumas y en la mierda, en la verda, literalmente. No sé, no sé, ¿vale? No lo sé. Pero bueno. El otro placer, pues bueno, con mi arma llamada Electrocutar, pues... Están todos así. Y ya está, soy más fuerte por esa mierda. A ver, misión, charla de sueños, tercera parte. Las batallas ocurren simultáneamente detrás de la escena en la metrópoli de Metario. Cada una de Lamblight lucha contra sus fuerzas, pero la crueldad y la fuerza del miembro de serpiente y de hormiga morada supera con crece sus expectativas. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Cómo va a aparecer? ¡Uh! Miedo me da, eh. ¡Me caguen mal! ¡Ya estoy tensísimo con todo lo que está ocurriendo en este arco de... En este arco de esta misión. ¡Cojones! ¡No me jodas! Vale, vamos a empezar aquí a Erna... Vale, sí, vea, ¿ves? Ya decía yo, digo, es que Erna y Sibila me lo dejaron en todo el salseo. Dicho y hecho. Ahí está Erna y Sibila... El combate. Contra el PAO este, contra el boxador. Los Sibila... Bueno, hay fuego. Mirad, 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 mirad. Repito, lo del opening poco a poco se va a ir mostrando ya, eh. No todo, pero alguna parte va a ir introduciendo ya, ya os digo, eh. Luego que me voy a seguir a serpiente. Con hormiga morada, que está ahí cerca. Que cabrón la ha metido en la misión. A Neto, llamando por teléfono. Igual creo que eso es para ayudar a Lili. Pero a ver, está escapando, ¿sabes? Tampoco es mucho. Aquí, de hecho, vemos aquí a... Perdón por el sueño. Aquí vemos aquí a Lili, escapando. Hay humo, o sea, fuego. Se va a liar padre. Y tía como desesperada. O sea, sigue en la depresión hasta aquella tía. No, mi tía es a persona así de deprimida, loco. No me jodas. Bueno, pues menos como va a traer la misión. Pero bueno, vemos que por la descripción... A la chica le ha costado bastante. A ver, por Mónica ya salió a salvo. Parece que lo de Aneto y lo de Lili va a seguir. Tienen que huir a la policía, ¿sabes? De dos policías. Y lo de Sibila y lo de Erna es lo que más tensión me ha estado poniendo. Lo hemos sabido en plan de, toma, ya está. Ha ayudado a Erna, la ha salvado. Del golpe mortal. Y ya está. Y me dejan todo el drama. Pero bueno, es verdad, bueno, imagino que también lo de Mónica y lo de Sara también va a salir ahí. Porque tipo, la otra se ha matado. Y ahora qué, le echan la mierda porque son los ricos de mierda. Le dirán, hey, no sé qué, ahora lo quieres que pagar tú. No sé, no sé qué coño diría. Pero bueno, me da miedo también lo de Mónica y lo de Sara ahora. Porque claro, ahora la deuda que lleven ahí es bestilísimo. Así que no sé. Pero bueno, vemos que nos va a traer el capítulo para mañana. El anteprítimo capítulo. El capítulo número ya... 9. Así que poco más que decir. Yo aquí lo dejo y a ver qué nos traen mis queridos espías de la nación. Así que nos vemos. Hasta la próxima.